bueno mi gente hoy nos encontramos con el esteven, el que? el esteven, el que? el esteven para que este en claro para que este en que? claro, claro como es? claro, claro de que? este video de que se va a tratar? enséñanos sobre las canciones cachonas que andan por ahí, por eso osea que la gente, Gilda salio el esteven otra vez pero osea de que? de que se va a tratar este video? como cantarlas? como meterle sentimientos? bueno venga que como osea que es lo primero que tu haces antes de hacer un disco? un disco de esos que tu le metes sentimientos que yo a ese cuando lo veo yo primero que todo tienes que respira profundo respira que? enseña como es? respira profundo y despues botarlo? relajarte, ese es el primer paso el segundo cuando? el segundo es pensar en una mujer que te ha metido gallo en una mujer? que te ha metido gallo osea como piensas tu? como piensa uno? sentado de pie o como? uno como hace? piensa cuando abra el disquito no no pero osea como uno puede pensar asi? o asi? o llorando como? pensar en ella y... como piensas tu? como tu piensas? pienso en ella y... osea para la tierra o para el cielo? para allá, para el cielo te vas a centrarme y ahi canté el disquito con sentimientos y te acuerdas de Ñeja ya? de Ñeja o de ella? de ella en quien has pensado tu? en pensado en una mujer que se me gustaba paisano si? pero que te hizo ella? ah no me hizo nada ay por que le dedicas a ella? osea no entiendo osea yo no le dedico a ella solamente lo canto pero ella no sabe ellas son para ella pero ella no sabe ella no sabe o ellas no saben? ella no sabe porque es una sola es una sola? pero de donde es? de Cartagena, de Pereira, de Huila, de Medellín, Bogotá se chocó? se fue para la ranquilla imagina si? y eso no vuelve mas no vuelve mas? ahora si vamos a ver como el primer disco al le? respira profundo el segundo? acordate de ella acordate de ella y el tercero? cantalo con sentimientos y que disco piensas cantar ahora? no uno de Diomedes, uno de los Zuleta, uno de Iván Villasó, uno de Nelson Velasque Nelson Velasque bruta, no me acuerdo de un disco de Nelson Velasque ahora y de Diomedes Diomedes es uno solo que me acordé aquí arriba bueno ya vamos para esa no pero esa no es de mujer ese de que sobre la IE y eso yo estoy a grabar entonces empecemos a esta hora paso número uno respirar y botar el aire paso número dos pensar en la mujer que te metió gacha paso número tres cantar con sentimientos y dolor este es el resultado aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin y hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti y siento mucha ternura son millones de dulzuras y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí y mientras tú te molestas en buscar el cojero bueno y así se canta con sentimiento o no? claro papi que sentiste cuando estabas cantando por ella la recordé en pila si yo corté porque comenzaste a llorar y me dio cositas bueno papi para los que quieran un tip o curso donde te pueden conseguir donde te puedes seguir me pueden seguir en Facebook como el Steven en Youtube como el Steven y en TikTok como el Steven y en Kauwai como el Steven punto y en su casa como el Steven ya